Salíamos de Monteros por la ruta 38, dirigiéndonos hacia el norte, pasaríamos por Acheral y luego de pasar por Famaillá, tomaríamos la ruta 301 en dirección a Lules. Allí desviaríamos hacia la izquierda la ruta 341 que pasa por la papelera Tucumán, allí el camino se hace derripio y comenzaríamos a subir la montaña atravesando la selva, así pasaríamos por el Duraznillo y luego de seguir siempre yendo hacia el norte, pasaríamos por el Ciambón y luego en Raco, llegaríamos a la bifurcación que nos desviaría de la ruta 341 a la 340 por San Javier y Villanugués. Así entonces tomamos la ruta 340 que pasa por el portezuelo en dirección a San Miguel de Tucumán, el camino todo asfaltado se hace por un momento sinuoso hasta llegar a San Javier, de ahí en adelante atravesaríamos la villa pasando por varios comedores, alojamientos y puntos turísticos. Saliendo de San Javier ya por la ruta 338 comenzaríamos nuevamente el camino sinuoso pasando por distintos miradores y puntos panorámicos. Luego en este punto nos desviaríamos hacia un camino de Ripio que también tiene un mirador y pasa por la selva haciéndose por momentos un sendero. Más adelante se une nuevamente con el asfalto en la ruta 338 y seguimos en dirección Villanugués. Así pasaríamos por esta localidad para luego comenzar el descenso por la montaña hacia San Miguel de Tucumán, situada a 45 kilómetros. Luego de descender seguiríamos un tramo más por la ruta 338 hasta desviarnos en la avenida Solano Vera que nos llevaría hasta el centro de Sierra Buena en San Miguel de Tucumán. ¡Exacto! ¡Esto está escuchando! ¡Estoy relajado! ¡Ah bueno! ¡Me encanta el paisaje! ¡Tire y comenté lo que sean! ¡Jajaja! ¡Porque encima no te saca el casco! No sabemos si te estás riendo, si estás culado... Ahí me río, ahí no. Ahí me río, ahí no. Ahí me río, ahí no. Parece un casco de la NASA. Parece Darth Vader. ¡Vamos! 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 ¿No te hace falta una óptica del Peugeot, boludo? ¿Les habrá pasado algo, boludo? ¿Les habrá pasado algo? ¿Paso algo? ¿Cómo se van a comer las cubiertas acá? ¿Eh? ¿Cómo van a comer las cubiertas? ¿Les pasó algo? No. ¿No se separe entonces, boludo? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y que no se separe? ¿Mantengamos la unión de grupo? No, no lo trené porque me paré a ver el lugar donde habíamos parado. Ah. ¿Por eso, boludo? ¿Les pasó algo o no? ¿Les pasó algo o no? No, porque él nos contaba de dónde tomaron el sendejo para descargar. Ah, bueno. ¿Qué pasó, boludo? ¿Eh? ¿El Peugeot estaba abajo? ¿Lo dijiste? Sí, boludo. ¿Les habrá falta una óptica? Porque... Estaba ahí... Estaba intenso. No, yo decía que no se separen, boludo. Porque si no, no sabemos si... 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 Si les pasó algo o qué. ¿Mantengamos el grupo? Si... 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 ¿Se siente valor a aceite quemador? En la mía, no porque yo no iba delante de tu. No, pero al principio Fijate ahora No, porque yo cuando entro a mi casa ya tiene hasta la hora a la gente terrible Ahí no le doy cuenta Y esta también puede ser Cuando la aceleras mucho La tierra ¿Esto con este rodor? Si L directly AIF ¿Esto? Estos sonidos P Geoff Qu about 3 Ok ¡Gracias! 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 Estaba buscando un mirador Sí, boludo Ese... Anda a saber a donde va, ¿no? El viking loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde se queda por ahí? ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Gracias! A ver, ponemos pan por ahí Y no sé a dónde salimos A ver, ya te digo ¿Frena? ¿Eh? ¿Se frena? Ah, vale, me siento frenar Tenemos frenado, o sea... Sigo De acá no frena porque se me llena de aceite en el disco Se me echa la cadera Está lindo el sanguíneo Sí Sí, pero es como que me falta esa... A Marco le falta el pernet y el asado, boludo Eso le falta Sí Dice... ¿Qué carajo me importa el camino? Sí, si nos metemos por esta... Sí Es todo un camino de ripio que después se une con este Lo hagamos, boludo, para... ¿Eh? Como quiera Mirá Es mucho robo ¡Combustible el problema! Ya falta poco para llegar a... A Villanuguez y después bajamos hasta San Miguel No, no... Y aparte este tramo es cortito Bueno Es un tramo cortito así que hace así Y después se une con este de nuevo Es un corte camino Lo hagamos si quieren Bueno Vamos De una Así agarramos un poquito más de tierra, boludo ¿Están todos de acuerdo? Sí ¿Tienen ganas? Sí ¡Vamos! 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 Ya valió la pena ¿Eh? Que ya valió la pena venir por acá Que ya valió la pena venir por acá Sí ¿Qué quieren bajar acá? ¿Cómo? ¿Qué quieren bajar? No, no, vamos a ir este No, no, vamos a ir este Ah, por ahí van a ir Vamos a ir por acá Este se une al asfalto nuevo, ¿no? Después Creo que sí No lo conozco Yo lo vi en el mapa Creo que se une después No, ahí van a caer al río Y después van para allá para la sala Ah No, no, vamos Vamos a llegar Vamos hasta Villanuguez nosotros Acá están en Villanuguez Ah Pero bueno, pero queremos Acá es la zona de la antena Queremos bajar hasta San Miguel de Tucumán Después por allá Ah, está bien Y bueno, vayan por ahí Yo lo vi en el mapa Que se une de nuevo al asfalto este Y después ya bajamos Sí, debe ser más abajo Porque ya es todo bajada Claro Sí ¿Y a dónde son? De Córdoba Ah, acá a la vuelta Sí ¿Y en moto han venido desde allá? No, paramos en Montero Ah, en Montero Sí Y de ahí sacamos las motos Ah, mira Está bien Bueno, feliz viaje Igualmente Suerte Hasta luego Vamos a ver No, ¿por qué no? ¿Qué hago? No. Viola No, no, no Tengo que ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no. 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 No, no, no. No, no.